Vamos y caballeros, hoy primer aniversario del Mercadito, muy buenas noches Así que vamos a empezar a bailar Antes que nada queremos agradecer a Daniel Sound hoy que nos está acompañando Gracias mi gran amigo Daniel Sound que hoy se hace presente Te vamos a iniciar buenas noches Y ya llegó el descontrol mami Échale Juanito, live El ente más, chonto Como dice, baila, goza, baila, goza Ahí está la güera, la güera, la güera, la güera La señora Lina hoy Y en mi Los soldados de la 4-2 Esa noche Niños Malos, 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 malos Y todos los chalos de bros Baila, goza, baila, goza Todas las estrellas del éxito Ahí te va Dice ya venimos, ya llegamos Ya nos reportamos contigo, sonido magia Todos los soldados de la 4-2 Servían los padres Jefe de jefes De Brooklyn Barrio Ahí está para el malo El stupid Para el sony, el spider, el grifo Ahí está el caras Para el tímido Venga para el malo El micro Esa payasa, la sosa Las chibarras, el compadre Hasta las rocas para Dilo Para flaco, chamaco Para el rey Y el pulgas Venga para el tímido Junior Para el chile Italia Venga para el salo Y la Jenny La Jenny, la Jenny, la Jenny, la Jenny Toda la gran familia mexicana Todos los soldados de la 4-2 Todos los chalos de bros Niños malos Quinta avenida Pese de la historia Y la Jenny Esos callejeros Ahí se va Puro callejero Puro callejero Puro callejero Y se apaguen las luces Que ningún perro ladre Porque llegaron sus padres La familia mexicana tirando Tres de brotas En grande Y en mí Parco Chiloco y Shorty El escándalo Títeres Venga para El puerto Venga para el chemo Líder Para el bonito Es el ángel El cristo El perrito El chilpas Ese machuco Para arriba Está en la roca 100% Club de barrio Y toda la gran familia Mexicana Hoy contigo magia Hoy contigo magia Ahí está Felipe Ponce Dice cuando salir de mi casa Para escuchar un saludo Me dejó un sonido Sonido magia 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 Ya llegó mi chamaco El crucito Baila Goza Baila Goza Hay con Mario Mendoza Ahí está la Tien B Niños malos Callejeros Gran familia mexicana Esa noche Vamos a bailar Dice salir de mi casa La Virgen de Guadalupe Quiero A la Virgen de Guadalupe Quiero encomendarme Para Hasta poder regresar Porque el maldito barrio Vengo a representar Hay heredotes Hasta la eternidad Venga pa' el smile Y el sonrisa El peluso Para el triste Para el choco Para el choco Y el chava El abuelo Y el nano Emi Venga pa' el barber Baila Goza El bandasma Kertel Para el panda Y el bebé Para el chocolo Venga pa' el rico Ese gavilán Pocho Skinny Para Snappy Nazarita Blanco Peter Vergo Para el rique Y Dani Chocchi Venga pa' el mudo Para el chango El anexo El muerto El siri Venga pa' el puca La desi Que dio la tecla En su santa gloria Para el chato El pelos El conchi El cholo El bonais Toda la banda De San Juan 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 Barrio De La 38 Hoy contigo Magia Puro callejero Puro callejero Ahí está la banda De Piasca La Bella Hoy nos acompaña La banda De Piasca La Bella Para el chato Yes Sonido Pechis DJ Oscar Daniel Esa noche Contigo Magia 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 Y la banda Country Échale manito Ahí está El jefe De jefes El famoso Perro Y toda la banda De la quinta Avenida Ese camarón Dice Cholo Cholo seré Pónico Ya el verde Blanco Y rojo Siempre Rifaré Gran familia Mexicana Para el jefe De jefes Hacia el cielo Para el maldito Para el pachucos Para el tobo El tímido Peli Is Triste Para el gigante Pupis Venga para el resaxi El food El pikachu Para el sour Para el terry Hubo Chino Chai Venga para el chico Y ese choco Ponde Para caso El gaspari Para el tri Toro Chivo Oso El osito Smiley Toda la choriza Uno Cinco Dos Uno Seis Siete Dos Trece Todos los soldados De la cuatro Dos Bailan En boli Y los malos Quinta Avenida Presente Dele Totas Tien Tien La trece De Astoria La Mugre De la Veintisiete La Maldita Banda Latin Voice Hoy contigo Magia Tien Magia Magia Hice Magia Malos Patias Quinta Avenida, Sonse Par, ahí está para el Terri Loco, el Rapino, el Chintaca y Chuka, para el Black, ese Bombón, para el Marras, Freddy Camarón, venga para esa noche para el Baleado Azteca, el maldito Lombriz, toda la banda de Mossland, todos los que faltaron niños malos, el maldito Jimmy, ese payaso roquero, la familia mexicana presente contigo, Magia. Magia, Magia.